Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul, les saluda Giovanni Jovel Les traemos el día de ahora en este video de información bastante calientita, bastante interesante Y es que la sección cancha del diario de hoy se ha comunicado con Diogo Gama El ex director deportivo de selecciones nacionales que se encuentra en Portugal Y ha brindado algunas declaraciones de como fue su paso por la selección nacional Y de los supuestos logros que tuvo cuando estuvo a cargo de las selecciones salvadoreñas ¿Quieres saber que dijo? Acompáñanos en el siguiente video Como les informamos el ahora ex director de selecciones nacionales de la Federación Salvadoreña de Fútbol El portugués Diogo Gama habló desde su país central con la sección cancha del diario de hoy Y enumeró ciertos logros que él tuvo con la selecta según el criterio de él, según su punto de vista Pues escribió un mensaje y no respondió preguntas de ese medio de comunicación Solamente quiso responder lo que supuestamente consiguió el ex director de selecciones nacionales Lo primero que menciona es, de mi paso por El Salvador quedan esas cosas Modelo de juego ajustado al perfil del jugador salvadoreño Y cambios a las bases de competencia para estimular el desarrollo Por ejemplo la implementación de Sub-20, Sub-22 en la segunda división Y Sub-17 en tercera que han sido las bases de selecciones durante su tiempo Han salido varios jugadores de ahí También otro que supuestamente logro es que Una introducción en la base de competencia de la figura del entrenador de porteros y preparador físico Y se realizaron ajustes a los formatos competitivos en las etapas de desarrollo Agregó el portugués También considero que subimos una posición en el ranking y volvimos a ganar Incluso a Guatemala Los jugadores van a llegar a la fase final de clasificación con más de 15 partidos internacionales Vamos a subir al grupo A y vamos a clasificar a la Copa Oro Pero es que aquí es algo bien contradictorio Porque menciona el ganar a Guatemala como que fuera a ganarle a una selección Que es o que ha sido potencia o un rival bastante complicado para el salvador Y la realidad es que Guatemala nunca lo ha sido Es como que hablemos de que se le volvió a ganar a Nicaragua Son selecciones que nunca se le habían complicado a la selecta Hasta el último tramo Que estuvo con la llegada de los técnicos españoles Que trajo el mismo Diogo Gama Hablamos de Rubén de la Barrera y de David Dóniga Que sí se le volvió a ganar a Guatemala Pero fue un partido amistoso Guatemala en el partido oficial que se jugó nos ganó 2 a 0 Y es cierto, hay algunos jugadores salvadoreños que llevan 15 internacionales O están cerca de eso Pero hablamos de que la mayoría de sus partidos han sido contra selecciones caribeñas Contra selecciones que no deberían ser muy complicadas También dice que se va a subir a la Liga A Que nunca tendríamos que haber bajado en primer lugar a la Liga B de Naciones Conociendo el nivel de competitividad en CONCACAF Y también dice que vamos a clasificar a Copa Oro Como que fue algo que Salvador no logra desde hace mucho tiempo Y es que la selecta usualmente siempre se clasifica a la misma Copa Oro Pero además, por último, el portugués agregó Que dejamos jugadores identificados para el futuro Habla de Francis Castillo, de Isaac, de Carlos Díaz Y el mismo Natán Ordaz La gente en la federación está feliz trabajando Hay una base de trabajo para seguir evolucionando Esas son las supuestas, bueno, las supuestas buenas gestiones Que logró mientras estuvo en el Salvador Pero realmente no vemos nada trascendental Lo único que habla es que quizás le damos oportunidad al jugador Desde categorías inferiores Quizás un poco más con el tema de entrenadores Incluso lo de la selección que menciona Que tuvo como una, como decirlo de cierta manera Como que volvió a ganar, como que ha subido en ranking Pero, o sea, sabemos que son cosas que realmente No muestran un progreso, sino que es un retroceso Ganar la Guatemala es un retroceso para la selecta Porque es algo que ya ha venido haciendo con antelación Estar en Liga B también es un retroceso Que te cueste un poco que pongas en duda Que clasificar a la Copa Oro También es un retroceso para la selección salvadoreña Pero ahora bien, eso es lo que él menciona Como sus supuestos logros Mientras estuvo al frente de la federación Igual lo de encontrar jugadores como Bueno, con raíces salvadoreñas En diferentes partes de Estados Unidos O en la misma Europa No es algo nuevo que le ha venido a descubrir Sino que también hay un seguimiento bastante importante A Nathan Ordaz se le viene siguiendo por más de dos años Estaba en esa sub-20 Que ahora sí clasifica al Mundial Pero bien, eso es lo que comenta Dios ama que se logró desde su gestión Pero aquí lo que importa es la opinión de ustedes En los comentarios No olviden dejarla Creen que están de acuerdo con el portugués Creen que lo mejor es que dé un paso al costado De la selección nacional Los leemos aquí abajo en la cajita de comentarios Denle me gusta al video Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Además, si nos quieren seguir apoyando un poco más Se pueden unir Convirtiéndose en miembros del canal Con la mejor información Sobre la magia del deporte salvadoreño